Poco para visitar 14 ciudades en 6 países con menos de 600 dólares. Dice la chica, en cada ciudad a la que yo visitaba en Tinder, hacía match con chicos que no eran muy atractivos, calificados máximo como un 4. Ellos me sacaban a conocer la ciudad, pagaban por la comida, etc. Luego hacía match con un chico atractivo para la fechoría. Los chicos guapos no se molestan en enseñarte la ciudad o a darte una cita adecuada, pero los chicos feos sí lo van a hacer por ti. Oh wow. Sí, la mayoría de mis fotos de viaje fueron tomadas por esas citas potenciales. Incluso si no encuentras una cama para dormir, ellos están felices de darte tu cama y dormir en el sofá. Entonces pasas el día con los chicos feos y la noche con los guapos. Eso no es peligroso, se supone que los hombres son malvados. XD, fíjate en los chicos con lentes que parecen nerds, que parecen bobos. Ellos van a estar felices de darte una cita platónica donde no pase nada. Alguien le enseña que en Reddit subieron la captura y la están criticando, ¿no? No entiendo el hate. Es una buena manera de viajar con poco dinero y hacer amigos. Las citas platónicas son reales. Yo no te pedí nada. Si tú quisiste invitarme a conocer la ciudad, pues allá tú. Muchachos, lo que siempre decimos, solamente sal, solamente ten iniciativas y dale cosas a una chica que sepas que te quiere. O al menos que le gustas lo suficiente como para que quiera salir contigo y no sea a quien le pague la comida mientras ve con quien más sale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!